hola socorro aquí con ustedes desde mi cuarto de la esperanza este estoy haciendo un vídeo voy manejando voy para nuevo méxico voy manejando soho ahí voy a estar un poquito con cuidado no porque no debe no debes ir manejando y usando tu teléfono la misma vez pero quise hacer este vídeo porque voy seis horas a darle una vueltecita a mi mamá ayer le dieron el chemo y yo no pude ir este fin de semana solo quiero ir ahora unos dos tres días mis hijos están en en chihuahua con su papá fueron dos semanitas ha sido una semana bueno ya la segunda bien rara porque nunca nunca estoy sin ellos te hace dar cuenta lo importante que son los niños te hace hijos es una bendición total y ahorita mi casa está en orden no está batida todo está bien silencio y todo pero prefiero mil veces el batidero y el gritadero y la peleadera a estar solas y mis hijos no 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 totalmente a los extraños totalmente algo diferente es este y no 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 me gusta no me gusta estar sin mis hijos pero también te ayuda un poquito a reflexionar en tu vida te ayuda un poquito en en darte cuenta o sea ver un poquito más en tu interior y si es lo que ha estado haciendo mucha reflexión he estado analizando mi vida lo que he logrado lo que me falta hacer que tengo que mejorar como mujer como persona y ahorita me está dando nostalgia porque vengo a seis horas a nuevo mexico y tengo como 20 años que no venía sola a nuevo mexico sure empty sola este a nuevo mexico seis horas y me venía acordando que era como el 2001 2002 agarré mi primer carro yo tanto tanto que quería un mi primer carro yo dije va a ser un carro rojo a mister bici clips era como un noventa y algo no me acuerdo el año y este cuando ya pude por fin comprar mi carro de mis sueños claro que ya estaba un poquito pasado de moda pero no importaba yo lo quería agarrar y aprendí dos cosas en ese en ese en el 2001 2002 yo tendría ahorita voy para 44 primero dios junio 27 tendría yo que unos 21 22 años cuando llegué aquí a texas a mi papá estaba en nuevo mexico y tuve que mandarle tuve que mandarle el papeleo para que él me lo firmara porque yo no podía sacarlo sola no tenía crédito como apenas había salido de la escuela y no no aprendí dos cosas que tienes que hacer el crédito el crédito es lo más importante que en los estados unidos es como tu ticket para poder agarrar tu propia casa va a poder agarrar tu carro tarjetas de crédito lo que sea tienes que tener buen crédito para poder para poder obtener lo que tú quieras aquí en los estados unidos so ahí empecé a formar mi crédito y entendí que era bien importante y gracias a dios hasta la fecha este he mantenido buen crédito y lo he cuidado mucho porque dice lo importante que es este también a mi papá todos me decían que estaba loca porque estaba bien alto el interés estaba lo que usted quiera pero mi papá es el tipo de persona que quiera siempre me apoyó y siempre me respaldaba y me echaba la mano le mandé todo el papeleo me lo me lo firmó y me lo regresaron y me soltaron el carro fui andado en las nubes eso hace como en el 2001-2002 ahorita vengo yo manejando mi Range Rover cuando yo les digo las cosas lo que yo tengo no lo digo para presumir lo digo para que entiéndanos todos que si yo de nuevo méxico que vengo de absolutamente nada lo pude lograr tú también lo puedes lograr porque somos igual mi Range Rover me lo regalé porque tenía 10 años trabajando con mi ex socio con la compañía y era un carro que yo siempre siempre había querido tener y nunca lo podía comprar nunca lo podía obtener porque pues no 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 podía y 10 años con la compañía es en Drywall Specialties Inc pero 10 o 8 o más en la construcción en la otra compañía donde yo trabajé por muchos años son como quien dice 20 años y este y yo siempre que hice este carro no sé nomás me gustó me gustó el estilo y me gustó el power y lo rápido que corren y si este con el favor de Dios y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio este lo puede es lo que me regalé cuando la compañía cumplió 10 años y ahorita vengo en mi carro ahorita este bajé el sunroof nomás que está muy fuerte el sol está 85 y este de por si estoy toda brillante y morena ahorita me quemo más pero vengo y ahorita vengo vengo viendo este carro y digo yo wow o sea quien iba a pensar yo en toda la high school andaba de ride andaba de rides o sea Vanessa, Andrea Andrea yo a veces ella no tenía ni para gasolina y le echaba 5 dólares llegamos al colegio y este y como que a veces ella me daba la mitad de su hamburguesa porque no teníamos para dos dos comidas o sea nada más una y de ahí nos repartíamos y luego digo yo wow o sea como como Dios te 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 ayuda para que salgas adelante para que trabajes bien bien duro porque esto no es gratis y esto no es fácil tienes que quieres tener cosas buenas no te van a caer de la del hielo tienes que salonearte y trabajar o sea no sé a veces yo digo tal vez he trabajado en la construcción más de 20 años tal vez eso tuvo que ver en mi matrimonio no sé tal vez este como yo soy muy independiente que como yo soy tal vez eso es una razón porque yo tengo un carácter muy fuerte pero la vida te hace así o sea te tumba tantas veces que tú ya ni sabes quedarte en el suelo te levantas y te levantas y te levantas y no te van a tomar o sea ahora que vengo aquí vengo reflexionando vengo escuchando Adele me fascina su voz lo que ella dice sus canciones y vengo aquí sola y digo yo gracias Dios gracias por tantas bendiciones que me has dado que la gente me roba la gente me traiciona trabajadores gente o sea de todo de todo de todo me ha tocado en esta vida pero lo que no entienden es que eso me ayuda a ser mejor persona eso me ayuda a salir adelante mis niños están tristes conmigo enojados sentidos porque dicen que nomás no quise deshacer de ellos pero este yo quería que convivieran con su papá dos semanas yo quería que convivieran con sus abuelitos de México casi no los ve ya tenían mucho de que no iban por por desde que nos separamos y quería que entendieran porque a veces son malcriados no siempre pero digo yo para que realmente vean que yo hago mucho más de lo que ellos piensan y yo siempre siempre los voy a querer pero también me ha ayudado a mí para reflexionar en mí misma en mi persona so quise compartir y hacer este video bien rápido porque no sé se me hace tan padre que hace muchos años yo venía a mi Ready Clips Mr. Vichy Clips y ahorita vengo en un carro de lujo o sea digo yo wow o sea que si vale la pena trabajar bien duro que vale la pena los sacrificios que has hecho que vale la pena aunque ahorita estoy sola o sea no tengo pareja si me da no sé qué porque siento que tengo mucho que dar pero no se me ha dado y está bien no 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 es algo que que desde tengo que tenerlo pero la vida es muy bonita para compartirla con alguien y siento que que pasan el tiempo volando y cuando menos piensas ya voy para cuarenta y cuatro años cuando menos piensas ya voy a ser cincuentona pero me siento tan bendecida de todo lo que Dios me ha dado cada fracaso cada vez que alguien me cuchilla por atrás o se burla de mí o me dejan o hablan mal de mí o se burlan de mí y eso me hace más fuerte y siempre le digo a todo mundo no me van a hacer cambiar a esa persona negativa que ellos fueron si me robaste o si me traicionaste o si hablaste feo de mí no vas a lograr que yo haga lo mismo contigo no soy vengativa no soy mala y al contrario te perdono y le pido a Dios por ti eso es todo lo que yo hago no no si me duele en ese momento claro que sí lloro claro que sí porque soy mala pero y luego a los dos tres días ya se me pasó y otra vez con mi sonrisa y si mañana me peden ayuda les voy a ayudar no van a lograr hacerme mala Dios tiene más poder sobre mí Él es más grande en mi vida más fuerte y yo con Él yo no tengo miedo yo no tengo miedo a nada este quise compartir este video ya y me pongo a hablar mucho y se me va pero quise compartir esto porque se me hace padre que tengan un bonito día dicen pídanle a Dios y nada es imposible mientras tengamos vida voy a hacer voy a hacer la oración que siempre hacemos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo gracias Dios por este día tan maravilloso por darnos la vida la salud y hay que recordar que todo es posible con mucho trabajo y esfuerzo honradamente gracias